Tu style, tienes que ser único y fundamental Nunca te complique a la hora de bailar Hazlo como quieras, hazlo natural Tu style, tienes que ser único y fundamental Nunca te complique a la hora de bailar Hazlo como quieras, hazlo natural Si quieres mover sensual Normal, la natural Como quieres este flow, te lo puedes vacilar Dame pay, no tienes que saber bailar Solo mueve los hombros, que eso es original Y empieza moviendo la cabeza Que aquí ya no interesa Tu estilo y tu destreza No comatesa Aquí nadie nos va a parar, así venimos a gozar Estamos con melanina, la party va a reventar Todo estamos activao, esto suena bien melao El ambiente está caliente, ya veo rostro sudao Si estabas buscando fiesta, te marchaste en la correcta Esta noche no hay excusa pa' divertirse un rato que estamos en severa rumba Tu style, tienes que ser único y fundamental Nunca te complique a la hora de bailar Hazlo como quieras, hazlo natural Tu style, tienes que ser único y fundamental Nunca te complique a la hora de bailar Hazlo como quieras, hazlo natural A mí me gusta tu style cuando bailas bien high Me gusta tu style cuando es original Me gusta tu style pues tienes potencial Te mueves de imperes No te gusta tu style, no te gusta confiar Me gusta tu style, súbale al instrumental Prendalo que ahora hay permiso porque esto es medicinal Me gusta tu style, tú tienes que ser un rato que no quieres que te quede Pero que no quieres que te quede Dímelo a tiempa Dils on record ¡Vaya! Tu style, tienes que ser único y fundamental Nunca te complique a la hora de bailar Hazlo como quieras, hazlo natural Tu style, tienes que ser único y fundamental Nunca te complique a la hora de bailar Hazlo como quieras, hazlo natural Y empieza moviendo la cabeza De aquí ya no interesa Tu estilo y tu destreza No comas de esa Si estabas buscando fiesta Te parchaste en la correcta Esta noche no hay excusa Pa' divertirse un rato que estamos en severa Rumba Rumba Si estabas buscando fiesta Te parchaste en la correcta Esta noche no hay excusa Pa' divertirse un rato que estamos en severa Rumba Rumba Tu style, tienes que ser único y fundamental Nunca te complique a la hora de bailar Hazlo como quieras, hazlo natural Tu style, tienes que ser único y fundamental Nunca te complique a la hora de bailar Hazlo como quieras, hazlo natural Oh, 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 oh Tu style Tu style Pues, 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 pues Gracias.